La esquina de la farándula Clovis Nienon, con Gladys en pica y se extiende, sorprende. Gladys estuvo en pica y se extiende y protagonizó posicionamientos históricos que no se puede perder. La carismática Gladys de la casa de los famosos cuatro, llegó a pica y se extiende para protagonizar unos posicionamientos que dejaron a más de uno con la boca abierta. ¿De qué se trató? Posicionamiento con Lupillo. A ver Lupillo, Lupillo fíjate que quiero que te vayas de la casa porque no dejas en paz a Maripilli, por eso se te está cayendo el pelo, te estás quedando calmo Lupillo, tú te mereces una mujer como yo con estas curvas, sensualidad, ¿sabes qué? Belinda me dio unos tips, quiero levantarme contigo todas las mañanas y que me cantes. ¡Sapito! Te amo Lupillo, por favor, hazme caso, si no vete. Posicionamiento con Cristina. A ver Cristina, estoy cansado de ti, te recomiendo que te tomes un té de valeriana, para esos nervios, eres muy conflictiva, por eso quiero que te vayas. No puede ser posible que andes conflicto por aquí, conflicto por allá, conflicto por delante, conflicto por atrás. Ya Cristina, desde que se fue el señor Adame, te has convertido en un mueble. Cristina, ya, vente, por favor. Posicionamiento con Paulo. ¡Ay, Paulo! Me encantas, eres guapísimo, tienes un cuerpazo, quiero que me comas entera, pero ¿sabes qué? ¡Eres súper aburrido! ¡Eres un mueble en esta casa! ¡Eres una nevera andante! Esta semana hay dos por uno en muebles en la casa y queremos que te vayas. Pero antes de que te vayas, por favor, llévame a la suite, por favor. Quiero probar esos bizcochos. Paulito, te quiero, pero afuera de la casa. ¡Adiós! ¿Y qué pasó?